Como te creas Esta serpiente tiene un veneno neurotóxico y hemotóxico El neurotóxico te ataca al sistema nervioso Y te puede atacar al corazón Frank Cuesta Dices que soy un mentiroso Dices que soy un difamador ¿Qué estás diciendo Frank? No siento como se ha hecho una necrosis Decir que tu video es fake Es una realidad Es risible creerse ese video El veneno es... Lo que ha hecho es... En un momento se te quema la piel Es que se te quema la piel ¿Va a salir veneno? Puede comer pollo, puede comer comida muerta Todo lo que pille, incluso un niño pequeño Lo que pille, se lo come Dale a la campanita y suscríbete Chimpichun